Vos y yo habíamos decidido que no... Ya sabía lo que habíamos decidido, pero las cosas cambiaron. Estoy embarazada. Y voy a tener ese bebé. Teresa. Un hijo nos va a echar a perder la vida. No lo veas así. Un hijo nos va a llenar la energía, de ganas de... No, no, mi amor, al contrario. Vamos a perder libertad. Hay que cambiar pañales, despertarse a la noche. Ya no vamos a poder darle tiempo al negocio, ¿entendés? Te voy a hablar y no entiendo dónde quedó el hombre del que me enamoré. Sea un estorbo o no, voy a tener al bebé. Es más, lo voy a tener contigo o sin ti. ¿Vale? No. Lo voy a tener contigo o sin ti. ¡Adiós! ¿Todo bien? Sí, enseguida regresa ¿Por aquí se les ofrece algo? ¿Está todo bien? No, está bien Gracias Sí Permiso A ver aquí Bueno Mi amor El bebé ya va a nacer Teresa Pero yo ahorita no puedo dejar el negocio Está bien No te preocupes Yo voy sola al hospital Y gracias Señorita, ¿me pueden ver un taxi, por favor? Sí, aquí espero, gracias ¿Cómo te sentís? ¿Estás enojada conmigo? Enojada no Dolía ¿Cómo es posible que tu hija haya nacido ayer en la noche y tú te presentes hasta hoy? Estuve trabajando esta tarde Sí, sí, ya, ya No hay pretexto alguno para que no hayas venido Buenos días Buenos días ¿Cómo se siente? Bien, doctor ¿Cómo está mi bebé? Está bien Pero... ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Nació con una anomalía encefálica congénita ¿Puedo hacer más claro, por favor? ¿Qué tipo de anomalía? Se le llama hidroxenfalia ¿Y qué es eso? Palabras simples y llanas que... Tiene algo en el cráneo ¿Y eso es muy grave? Sí ¿Pero exactamente qué es eso? Pues es una malformación genética Los conductos del cerebro de la niña se encuentran tapados y el cráneo se llena de líquido Este líquido produce una presión en el cerebro Ok, pero... ¿Qué consecuencias tiene eso o qué? Pues voy a serles totalmente franco Los niños que presentan este tipo de malformaciones No suelen vivir mucho tiempo Generalmente... Mueren a los pocos meses de nacida No, mi bebé ya no ¿Y qué? No se puede hacer nada Sí, se puede hacer una función para drenar el líquido Pero el problema es que este líquido se produce en el cerebro Entonces hay que estar drenando constantemente ¡Ay, por favor, señorita! Ahora bien Ese problema trae consigo consecuencias muy graves ¿Más grave que eso? No Desgraciadamente, señor No hay que hacer una relación mental ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Eres un angelito Por algo estás aquí Para algo naciste ¿Y sabes para qué? Para darme a mí una lección de amor ¡Ay, qué horror! ¡No se puede vivir así! ¡Ay, no! Ya, mi amor, tranquila Tranquila, princesa Ya ¿Pero qué le pasaba a esta niña? ¿Por qué estaba gareando todo el tiempo? No sé Es que no se puede vivir en paz en esta casa Esta niña se la pasa llorando Felipe, esta niña está enferma Seguramente no se siente bien Y necesita todo nuestro apoyo Pues si no se siente bien Llevala al médico Doctor, ¿cómo está mi niña? Está difícil Vamos a tener que poner una válvula Para que se dename un íntimo constantemente Recuerde que ya se lo había dicho Vamos a tener que poner Pero no se preocupe Todo va a salir bien ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó, doctor? ¿Cómo está la niña? Teresa, la operación fue todo un éxito Bendito sea Dios En este momento tenemos a Isabel en terapia intensiva Ahí va a pasar la noche Bueno ¿Por qué no se va a su casa a descansar? Ay, doctor, la verdad preferiría estar aquí Hágame caso Si sucede algo, yo me comunico con usted inmediatamente Gracias Dios Qué bárbaro, por fin hay un poquito de paz en esta casa ¿Cómo le hiciste para que se callara? Isabel está en el hospital Se puso muy mal y hubo que operarla Lo siento Bueno Por lo menos esto nos va a dar oportunidad de hablar sin escándalos ¿No quieres hablar sin escándalos? Muy bien, te escucho Mira, Teresa Vos sabés que yo no quería tener hijos Sí Sí, lo sé Y lo peor es que no me das oportunidad de olvidarlo ni un segundo Yo sé que no me porté como un buen padre, pero Es que yo no quiero ser un buen padre Y menos de una... Dilo Menos de una retrasada mental Eso ibas a decir, ¿no? Ya, no te pongas así Por favor, tenés que aceptar la realidad Isabel no es una niña normal Ya sé que no es una niña normal Ok, no es una niña normal, pero es mi hija Y le voy a dar todo el amor que sea necesario para sacarla adelante Bueno Si esa es tu decisión La mía es que no quiero tener hijos Y mucho menos una hija enferma Que te largues No te quiero volver a ver nunca Mi hija y yo no necesitamos un ser humano tan miserable como tú ¡Lárgate! ¿Qué? 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 Ya se tiene la manera de comer Ya se tiene lavar Pero si ya se puede lavar Con el cuerpo Ya está fuera de mi vida En un par de días se la puede llevar a su casa Pobre cínica Se ve tan indefensa No se ve, Teresa Está indefensa Y la vida no va a ser fácil para ustedes dos No lo sé Cuando llegue el momento Isabel va a tener que asistir a la escuela de educación oficial Sí Y estos viajes al hospital Van a ser el pan de cada día Sí, lo sueltan Y creo que lo más difícil es que Va a tener que estar preparada siempre Para enfrentar la muerte, Teresa Estoy convencida, doctor Que si Dios puso a esta niñita en mi vida y en mi camino Fue por algo Y sé que con mucho amor, con mucha paciencia voy a lograr sacarla adelante No va a ser fácil, pero no sé que lo voy a lograr Es usted una mujer muy valiente, Teresa ¿Todo está con ella? Claro Claro que sí Mi amor ¿Qué? Tengo un rato que me ayudó a salir adelante Teresa nos cuenta todas las dificultades que ha enfrentado desde que su hija nació. Teresa ha sufrido la actual indiferencia social que no la apoya para salir adelante. Una sociedad que no tiene compasión de sus integrantes es una sociedad inhumana.